Y sí, afectaciones a la vialidad, afectaciones también al sistema de transporte colectivo Metro en la línea esta, la línea amarilla. Y también hablábamos de los tiempos y las personas, porque están tomando este servicio provisional de RTP. ¿Se habrán incrementado? ¿Habrán disminuido? Mi compañero Luis Carlos Hernández nos tiene toda la información. Luis Carlos, adelante. Querida, se está poniendo más complicado, sin embargo, hay una operación muy constante, una logística que están realizando para poder transportar a todas las personas que se dirigen desde este punto donde estamos, que es Pantitlán, Eje 1 y Talleres Gráficos hacia la Estación Consulado, que son donde no hay servicio. Están subiendo cerca de 20 personas en estas cajas de las camionetas de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cerca de 20 personas están abordando estas unidades. Además de esto, algunos camiones que son los que hemos visto en manifestaciones donde llegan todos los equipos. Y además de esto, las unidades de RTP. Son muchísimas las personas que utilizan a esta hora, sobre todo, el servicio de transporte público, que desde luego no pueden detenerse o a veces no tienen otra opción como pedir algún vehículo de aplicación, algún taxi. Y tienen que esperarse para poder abordar estas unidades. Aquí lo tenemos en las imágenes de Fabián Reina. Es bastante la carga de personas que ya están formadas abordando estas unidades. Repito, es Pantitlán y Talleres Gráficos. Esto con dirección hacia Consulado y también lo hacen ya de regreso, es decir, de la Estación Consulado aquí a Pantitlán. Muchos de ellos que han estado formados más de una hora, esperando poder abordar alguna de estas unidades. Esto como un remedio en lo que se termina de arreglar este problema, este inconveniente que nos ha narrado mi compañero en el metro. Y desde luego estaremos muy pendientes para actualizar la información y sí, la desesperación de muchas personas. Pero hay que destacar que esta operación se está realizando desde luego con una logística muy buena que está ayudando a agilizar esta espera. Y hacer mucho hincapié en que es todo el tramo que va desde Consulado hasta Pantitlán. Es decir, las estaciones que en este momento no estarían brindando servicio de manera normal serían, bueno, por supuesto Consulado, lo que es Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y la Terminal Pantitlán. Ahora, rápidamente también preguntarte, Luis Carlos, en estas estaciones yo supongo que también se está brindando el servicio alterno. Es decir, cada una de estas son seis, siete estaciones. Cada una de ellas también tiene paradas y subidas de RTP. Es lo que quiero entender yo. Es directo, querido Humberto, es solamente desde este punto y bajan directamente hasta Consulado. Es decir, no se detienen en cada una de estas estaciones precisamente para poder agilizarlo y por la carga de personas que hay. También precisamente el metro, para poder agilizarlo, pues ha sugerido a las personas utilizar otras alternativas para poderse acercar a sus puntos de trabajo como lo puede ser la línea 1 y la línea 4 del metro. Y desde luego también el servicio de apoyo del metrobús de la línea 9, ya que este tramo pues es directo como en otras ocasiones y esto pues ayudaría a agilizar un poco. Sin embargo, pues efectivamente no subsana o no hace el trabajo que haría el metro deteniéndose en cada una de estas estaciones desafortunadamente. Sin embargo, pues las personas están tomando esta alternativa en lo que pues queda resuelto este problema. Bueno, entonces si usted va a tomar la línea amarilla para puntualizar ya con este dato que tú nos das, hay servicio provisional de Consulado hasta Pantitlán. Si usted iba, y sí, lo digo en el pasado, iba a tomar a la estación Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aire Aguangares, pues no lo va a poder hacer, tendría que tomar un servicio otro, algún taxi, algún otro camión, o pues de plano acercarse ya sea a Consulado o a Pantitlán, que son estas dos ahorita, digamos, las terminales provisionales. Así las cosas esta mañana. Seguiremos entonces al pendiente de cómo va fluyendo todo esto. Repetimos, complicada la mañana en este punto de la ciudad. Gracias, gracias Luis Carlos por el reporte. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.